Usted me permite llamar al gerente de Ban Ecuador, porque es importante de una vez tocar los temas y resolverlos. Aquí, en ese dispositivo, ya la plata se acabó en loja. Eso es lo que han mencionado. Y con seguridad, el momento que nosotros llamamos, ellos dicen, en Ban Ecuador, justamente lo hicimos el día de hoy, para corroborar y preguntarle a usted, mencionan que hay gente que no cumple los requisitos y que sí se nega. ¿Y en algún dispositivo que evita la señal de celular? No, no, no puedo hacer la llamada. ¿El presidente de la República no puede hacer una llamada si ya tiene una llamada? En este lugar no puede hacer la llamada. Algo pasa, Jamiro. Si usted puede hacerlo desde su teléfono, le doy el número. Pero desde el mío parece que hay un inhibidor. Es un elcio. En el tema de los recursos, ¿qué monto aproximadamente existe? Yo me comprometí al menos mil millones de dólares en los primeros cuatro años de gobierno. En los primeros cuatro años de gobierno. En los primeros cuatro años de gobierno. Y le puedo decir que hay los recursos necesarios para la demanda... Correcto. Por favor, revise el número y vuelve a... A ver, mire usted, por qué. Ahí está el teléfono de Mauricio Salén, el gerente general de Ban Ecuador. Es rarísimo, señor presidente. No. El número hay que llamarte. No es el correcto. Por favor, revise el número. Me lo mira.